Música Emotivas veladas organizaron los colaboradores de la Brigada Médica Cubana de la Paz en Bolivia para festejar el aniversario 56 de los comités de defensa de la revolución. El embajador cubano Benigno Pérez recorrió las sedes de varios equipos de galenos, cada uno con sus propias iniciativas. La fecha recuerda, aún lejos, a una organización, sostén y protección de la unidad en el barrio. Desde tierras bolivianas, esta Brigada Médica Cubana, con mucho entusiasmo y altruismo, estamos hoy aquí defendiendo todo lo que nuestra revolución nos ha enseñado y felicitando también a la provincia de Granma por ser la provincia sede por segunda vez consecutiva de esto. Para nosotros es muy importante, para la Brigada Médica Cubana que está cumpliendo 10 años en esta tierra boliviana, prestando atención médica gratuita. Estar fuera de la patria extrañas mucho a la familia, extrañas los CDR, extrañas la cuadra, extrañas las actividades, pero cubano al fin, estamos acá y por supuesto no podíamos dejar pasar la actividad por alto y la fecha por alto y estamos festejándolo como tal y como lo hacemos en Cuba. Aquí también se reconocieron asederistas, integrados desde sus inicios a la mayor organización de masas de Cuba, se hizo la tradicional caldosa y la música cubana se sintió con más pasión que de costumbre. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.